... Hola amigo, ¿no quiere que le pase un boleto? ¿Un volante? ¿De qué? Mire, esto es Dios, es la religión. ¿Ya? ¿Usted cree? No, yo no creo yo. ¿Pero quiere creer? No sé. Yo le puedo ayudar, yo le puedo ayudar. Pronto acabará. Es que sabe que me tengo que ir, de verdad. No, pero amigo, hermano, yo lo dejo citado para que juntos estemos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y podamos ir. Me lo llevo entonces. Pero amigo, ¿te crees en Dios? No, es que no creo en Dios, entonces... ¿Pero cómo no puedes creer en Dios? ¿Y cuál es su bienaventura? Aquí me están esperando. Pero hermano, venga y compartamos. Vaya a nuestra iglesia el domingo a las 11. Por favor. Gracias. Por favor. Por favor. Por favor.